Hoy en Tesla Barata 2 Bola de remolque para el Model 3 Nuevas llantas para el Model X El adaptador CCS llega a los Model S y el Model X Fiat paga millones de euros a Tesla Miles de millones incluso Estamos en la quedada con AV en Bilbao Mira que bonito la ciudad aquí Aquí con el Guggenheim Y las esculturas aquí Mira que bonito ¿Os gusta la ciudad chicos? Sí ¡Suscríbete al canal! Estamos en Bilbao Y aquí está pasando dos cosas interesantes Una quedada con el AV Y una manifestación de jubilados Como tiene que ser Cada una a su cosa ¿no? Pues aquí tenemos 34 coches eléctricos Muchos Model 3 Algún Model S y algún X Y algún Lyft también Pero se nota que esto es la invasión Del Model 3 Como han adelantado a los niños Ya se puede pedir el Model 3 con la bola de remolque Tiene una capacidad de 910 kilos Y el precio y el precio ronda los 1000 euros Y el precio ronda los 1000 euros Una cosa Los que ya tenéis el Model 3 no podéis añadir la bola de remolque Hay que pedirlo de fábrica ¿No? Solamente está disponible si lo pedís directamente Curiosamente Solo está disponible en Europa En Estados Unidos No pueden todavía montar la bola de remolque Para el Model 3 Por una vez Nos toca algo a nosotros y no a ellos Tesla ha lanzado una serie de llantas nuevas Para el Model X Es la primera vez que lanzan llantas nuevas En meses En años quizás Para el Model X Las llantas se llaman slipstream Son de 20 pulgadas Y creo que dan bastante buena autonomía con esa El bitono que tiene es muy bonito Ya está disponible el adaptador CCS Para el Model S y el Model X Ya sabemos que el Model 3 no le hace falta Porque ya viene directamente Con el puerto de CCS de carga ¿No? Pero para el Model S y el Model X Si queréis cargar en un cargador que no sea de Tesla Necesitáis el adaptador CCS ¿No? Hola Sara Hola Los que se han producido anteriormente Necesitan adaptar el coche Lo cual tiene su coste Y luego Además hay que pagar el coste del adaptador Hace un par de semanas salió la noticia De que Fiat Chrysler Iban a pagar Cientos de millones A Tesla Para conseguir los objetivos de emisión A nivel de flota Al final La cantidad Que va a pagar Fiat Chrysler A Tesla Asciende a más de Dos mil millones de euros Esa es una cantidad Que van a pagarles Durante los siguientes dos años Hasta que su propia producción De vehículos eléctricos Baja el nivel de emisión Promedio De su flota ¿No? Una cantidad importante Además me sorprendió mucho Cuando lo veía Y además las noticias Decían que iban a pagar Cientos de millones Pero nadie habló De miles de millones ¿No? Pues eso son las noticias Lo voy a juntar Con un par de imágenes De la quedada aquí Y por supuesto De la preciosa ciudad De Bilbao De la preciosa ciudad